Hola, babies. Bienvenidos a un nuevo video de Mica. Hola, amor. Duerme. Bien. Oigan, hoy día es miércoles. Hay que ir a estudiar. Me hice una quesadilla. Ay, se me cayó el teléfono. Me hice una quesadilla. Está rica. Mira. Sí, me gustan las quesadillas. Podría comer todos los días quesadillas. Deliciosos. Voy a comer eso y me tengo que vestir. No he lavado mi mochila de la U, la mochila que siempre uso. Estoy usando la otra mochila, pero al parecer no es lo suficientemente fuerte como para aguantar el peso del PC. Voy a ver las cosas que tengo que llevar. Pero no me amé. Entonces no sé qué hacer. Voy a ver si encuentro una mochila baratita hoy día. En esa tienda que está ahí donde me bajo en el metro. Tricot, no, no sé. Pero voy a ver. Así que me dirían, oye, Emma, pero la voy a lavar. Sí, sí la voy a lavar, pero igual necesito mañana la mochila. Entonces, I don't know my man. Y eso, me voy a arreglar. De ahí les muestro el outfit for today. Y... Y na, pues, nos vemos en un rato más. ¿Cómo es posible que el Didi estando a media cuadra me cancele el viaje? Are you fucking dumb, dumb, señor del Didi? No lo sé. Yo estoy lista. Me eché harto rubor, mierda. Porque me gusta el rubor. Me gusta verme roja. Roja a morir. Oye, tengo como una mutación ahí. Más o menos. No me abrigué tanto. Porque pensé que hoy día no iba a ser tanto calor o tanto frío. Y está chispeando, pero bueno. Igual yo sé que va a abrir en algún momento a mi mutación. Así que eso estoy esperando a mi nuevo Didi. Voy con los minutos justo. Un poco. Vétero no mamen. Así que ahí vamos. Creo que ya llegó él, ¿eh? No. Ya de ahí nos vemos. This is my outfit for today. Muy simple. Zapatillas amarillas. Colores neutros. Se acaba del tren. Así que nada, me encanta este peludito, peluchito. No hay tren. No hay nada. Y vienen ocho minutos. En unidad doble. Así que como siempre me voy al final. Voy a esperar al metro. Parece que hoy día tal vez podría llegar atrasada. No sé. Pero no. Espero no. No me carga llegar a atrasada. Por eso yo siempre salgo antes. ¿Cachai? Así que eso. Aquí me sentaré a esperar. Oigan, recién llegué a Galpo. Y no me compré café. ¿Por qué no tenía ganas de tomar café? What? I don't know. Pero me compré un té helado. De esos lip-tooms que vienen en botella. Eso. Porque tengo sed. Mi mamá siempre que tiene sed dice, va a llover. Puede estar cayendo pato asado, pero ella dice, va a llover. Qué verga. No, pues. Estoy pegadísima con una canción de novel. Obvio. Así que. No hay que hacerle. Estoy llegando literal justa. Justa. No sé si alcanzaré. O no alcanzaré a fumar un cigarro. No lo sé. Esqueleto de todo sitio web. ¿Ya? El esqueleto es el ladrillo, gracias. Del muro. ¿Ok? Más adelante veremos el lenguaje CSS. Das Katz Tai Chi. Que es, como por así decirlo, lo bonito del muro. Oigan, ya salimos de la clase. De la primera clase. Estoy como roñosa, güey. Como he escuchado. Yo encuentro que está bacán. O sea, está helado, hace frío, pero... Hay como aire piola. Sí. Como aire limpio. No como ese aire cuando trae, está todo caldudo. Ya. Ya, y la cosa es que nos toca esta clase y... Aquí. Y no me da miedo porque no me lo vas a tirar, supongo. Si me lo tiras me voy a enojar. Ay. Yo no soy así. Yo me enazo, yo no tiro. Entonces no me da miedo. Bye. Miren, mi compañera trajo pistachos. Y estamos comiendo. Gracias. Bye. Bye. Oigan, salí recién de clase. Y quiero pasar a ITES. A ver si tienen mochilas. Así que UB me van a acompañar. Porque está aquí mismo. En... En este lugar. Así que eso. Y... O sea, una mochila que sea... Impermeable. Pero yo creo que ahora no voy a traer más al PC porque... Cambiaron los computadores de la U. Y están súper rápidos y bacanes. Así que creo que ya no tengo que dar más con mi computador. Que bueno, igual. Porque igual es un riesgo. Así que nada, acompañen. Me da expo y te sa. Bueno, parece que no hay mochilas por acá. Chale. Ok. Estas son las mochilas que hay. Creo que ninguna me convence. No. Qué verga. Esa ahí está bonita. O sea, bonita entre comillas. Pero es muy chica. Pensé que iba a encontrar una mochila. Pero creo que voy a tener que ir a otro lado. Y miren estas otras. Esas son los únicos dos modelos. Pero esa también es como muy grande. No, pues me fue mal con la mochila. Qué rabia. Pero bueno, será pues... Eso es mi mijo todo. Dos mil años más tarde. Oigan, llegué a mi casa secaleta y no le grabé porque no almorcé. Pero ahora vamos a tomar desayuno. Vaya. ¿Te voy a pedir un favor y no te? Uy, no. No. Mi cabeza. Por favor. Me voy a pasar en la caja de té azul que está ahí. No quiero tomarte con hilo normal. ¿Qué? Sí, qué. Oye, ya son chavos. Oye, me estaba grabando y doblo el cuello. Eso no. Eso no está ni la grabación. Pero si tenés ahí té. Estoy grabando. Sí, sí. Estoy grabando. Mi amor, pasa el mertecito con hilo. Con hilo. Con hilo. ¿Qué té? El té azul. La casa está ahí. Oigan, miren, mi mamá hizo salsa de... ¿Cómo se llama? Alguien de cilantro. Amor, ¿se acuerdas que tenía una broma con tu sufrimos? De una boca que venía dentro del paquete. No. No. Esperen, esperen. Escuchen, escuchen. ¿Qué? Me cuento. Oigan, ya es time to morir. Estoy en la caca máxima. La verdad es que hoy día fue un día bastante chateado. Bastante. Pero ya mañana es jueves. Los jueves son lindos igual. Una. Sí, me voy a sacar el maquillaje con una servilleta. Los jueves son lindos porque vemos a Carlos Pinto en Twitch. Creo que me rasguí el ojo. No tenemos clases los viernes, así que bacán. Tengo un 80%, un 80% de mis trabajos terminados de la U. Así que tal vez este fin de semana pueda descansar. Me falta terminar un trabajo que es el diseño de una página web. Pero voy bien, voy avanzada. O sea, no, así como guau, qué avanzada estoy. Pero sí voy bien. Me falta el informe. Es que el informe es lo más paguero encuentro yo. Pero ahí vamos, vamos bien. Así que... Nada. Voy a acostarme ahora. Así que los veo mañanitas. A ver si me acompañan a comprar. Quiero comprar unos jamabits. Quiero comprar algunas cosas porque quiero hacer videos en TikTok. Y quiero hacer videos haciendo cositas. Como manualidades rápidas, como hacks, como cuestiones. ¿Se acuerdan que les comenté en el otro video que tenía toda la intención de... De volver a TikTok? Y eso va a ser... Eso es lo que voy a hacer. Porque finalmente las redes sociales son mi trabajo. Si yo no te entretengo, ¿de qué sirvo, Aya? O sea, ¿de qué sirvo yo? Entonces... Eso. Ahí me acompañan mañana a comprar sus cositas. No, pretendo... ¿Quién está perdiendo su propósito? ¿Quién soy yo? ¿De qué sirvo? ¿Quién soy? Si no te divierto, ¿qué chucha soy? Aya. Pero eso. Me van a acompañar mañana. Quiero comprar unos jamabits. Quiero jamabits de los chinos. Sí, ¿por qué me cagando? No compro de marca, mojita. ¿Qué? La señora me dijo que había unos jamabits que se pegaban con agua, pero yo no quiero esos. Yo quiero los que se pegan con calor. Esos que además le figuriste después con una plancha. Sí, qué culo, ¿no? Sí. Vi varios hacks de cositas. ¿Por qué sí es que culo? Vi varios... ¡Qué tonto! Vi varios hacks de cosas que se pueden hacer con eso. Y me gustaría subir a TikTok. Qué bacán. Sí. Y voy a comprar algunas otras cositas. Una buenita. Sí. Ay, te amo. Así que eso, nos vemos mañana. Eh... Buenas noches. Los tickets... Mañana entrego ese, eh. Mañana... Amor. Chao, chao, chao. Mañana entrego ese cuadro. ¿Cuál? El cuadrito de la rifa. ¿El primero de ahí? Sí. Se lo ganó la Marti y lo va a ir a buscar a la U. Buena. Sí. Así que ahí también se las voy a mostrar. Bueno, si ella quiere aparecer en el video. ¿Quién? La Marti. ¿Quién es la Marti? La Marti es la que me compró 50 números de ese. Ay, ya sé quién es. Y siempre está en Twitch. De hecho, se llama La Marti. ¿De caché y no ganaba? Eh... Sí. Y de hecho, todos me decían, Juan, si no gana la Marti es como que verga. Y ganó sola. Yo no hice ninguna cosa para que ganara. Bueno, lo merecía totalmente en todo caso. Se compró 50 números de muchas probabilidades de ganar. Sí, po. Literal, la mitad de las probabilidades de la Marti. Sí. Así que, nada. Quiero envolverlo, sí, po. De hecho, Juan, me hubiese sentido que no ganara. Sí. Sospechosa la weá. ¿O no? Yo estoy insistiendo que no ganara. Sí, sí. Ya me veo del orto. Pero ya nos vemos mañana. Me acompañan a comprar cositas. Yo creo que a los chinukis. Así que, nos vemos. Buenas noches. Al día siguiente. Hola, babies. Buenos días. Me veo del orto, pero así soy yo. Oh, mascarilla no tengo. Chale, amor, consígueme una mascarilla. ¿No habrá una para tomar? No, una para tomar. Ya. ¿Y cuánto más? Sí. Hoy día es jueves. Último día de la semana para mí. Al menos yendo a la U. Ya viene mi auto en camino. Me maquillé mal. ¿Cómo que ando? Toda podría hoy día. Ya, pero... Es lo que hay, ¿eh? Ya. Y nada. Me van a entregar, me van a acompañar a entregar mi trabajo ese, el de la imprenta. ¿Se acuerdan? Sí. Así que, nada. Nos vemos con el outfit for today, que en verdad es súper mierdoso también. Loco. Oh, I am the shit in person. Ah. Ah. Llegué. Ay, estoy sin mascarilla, qué raro. Pero, pero estaba en realidad casi vacío, así que, whatever. Me compré un té. Ayer no compré café y no me hice caca. O sea, no, que... Es como que me... No es como que me haga caca, pero no me dan ganas. Entonces yo caché que era el café. Ay, pensé que había alguien mirándome. Y eso, ya llegaba, pero no le he mostrado el outfit for today porque se subió gente conmigo en el ascensor y qué vergüenza. Así que... ¡Qué libertad! Ah. Y todavía ni siquiera es primero y yo ando sin mascarilla. Me van a echar de aquí. Bye. Ah. Oigan, ya llegamos. Y no ha llegado nadie. Es como que de nosotros nomás. Literal. Y ya es la hora de entrar. Y nada. Estoy orgullosa porque logramos traer nuestro nuevo trabajo. ¿Verdad? Cierto. Costó. Costó, pero se logró. Viva Chile. Viva Chile, mierda. Ay, yo. Oigan, miren, estamos viendo la rosa de Guadalupe. Está demasiado bueno el capítulo. Por si se preguntan, no es como que estemos flojeando ni mucho menos. La profe está evaluando las tapas de los libros. Que después les voy a decir cómo me esfuerzo. Oigan, chiquillos, ¿se acuerdan que les dije que venía mi baby, Marti, a buscar su regalo? Aquí está. Así que nada, estoy muy contenta. Y más encima, miren, me trajo un regalo de su tienda. Así que de ahí lo vamos a abrir juntos para que veamos las cositas. Y espero que te guste el regalo. Muchas gracias. Así que ya de ahí nos vemos. Ya, ahora me voy con mis regalitos. A juntar con la Cecilia. Porque me va a acompañar a hacer las completas de los videos cortos que quiero hacer. Pero antes les quiero contar algo. Acabo de ir al baño público que está por allá. O sea, no es público porque tenéis que pagar. Ya no aguanto. No sé si se la publicó. Pero la cosa... Pensé que me estaban hablando a mí. Qué vergüenza. Bueno, la cosa es que habían extranjeras como brasileñas. Y no sabía dónde sacar papel con folio. Lo trataron súper mal. Y yo así como... Y decían papel aquí, papel aquí. Y ella como papel, papel de peruca. Y yo así como... Bueno, eso. Voy a tomar el tren ahora. Y... Nos vemos cuando llegue a donde la Cecilia. Oigan, ¿saben qué? No me aguanto. Lo voy a abrir acá en el metro. Cualquiera de las cositas que vean aquí las pueden encontrar en strawberry.tokio. Se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Vamos a ver. Yo creo que la gente va a decir... ¡Ay, qué loca esa niña está grabando! O sea, está hablando sola. Me encantan los scrunchies. Y este está feliz. Me encanta. Me lo voy a poner ahí. Y no es solo ese. Miren este. Es de Allianz. Vamos a acercar más. Tenemos este también. Happy Face. Me encantan. Creo que los hace ella. Marty los haces tú. Porque están demasiado cool. ¿Qué onda? Me encanta. Calaveras emo. Like me. I love you so much. Está muy bonito. Oh, házcales de cositas. Cachen que la Marty ganó el premio y ella me trae regalos. What the fuck? Creo que tengo ganas de llorar. Loco. Son chaucheras de modal. Loco. Estoy a nada de llorar. Te lo juro. No. Me encanta mucho. Qué precios. De verdad voy a llorar. Qué vergüenza la gente me va a decir. Hoy Sanía está llorando por una chauchera con cara de nodal. Está muy precioso. De verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si se escuchará lo que estoy diciendo. Loco. Te pasaste. Te pasaste. No sé. Amin Chucky. Oh. Stickers. Miren qué bonitos están. Estos tickets yo creo que le van a gustar al Seba mucho. Y miren de Sailor Moon. Yo veía a Sailor Moon cuando era chica. Loco. Amin Chucky. Ay miren qué bonitos. Están súper lindos. Y brillan más que mi alma. Por aquí. Miren para el Seba un mouse. Le va a encantar. Está muy lindo. Más encima de Goku. De Dragon Ball. Qué linda. What the fuck? Es un mousepad de Bonnie y Nani. No. Loco. Es un mousepad de Bonnie y Nani. Oh. Loco. Ven ahí la Nani. Y la Bonnie. No lo puedo creer. Ay lloraba. Oh. Qué precioso. De Harry Potter. Ay yo llorando así. Me encanta Harry Potter. Qué lindo. Te pasaste. Miren. Un estuche de Bonnie y Nani. Loco. Tengo un estuche de mis perras. ¿Quién puede decir que tiene un estuche de sus perras? Llegó el metro. Tiene cositas adentro. Esto creo que es un labial de Coca-Cola. What? Se va a bajar la gente y me van a ver y van a decir qué loca esa niña. Un labial de Coca-Cola. Qué precioso. Esto es cremita de Durarno. Me encanta la crema de Durarno. Huele deliciosísimo. Está muy bacán. ¿Qué es esto? Uh bacán. Para la Cecilia que el otro día se quejaba de los puntos negros. Así que ahí nos vamos a hacer un... Un skunkir de hermanas. Y esto es... Ha sido ya lunónico. Para no verme vieja. Gracias Marti. I love you. Loco. Estoy impresionada. De verdad. Ay te cachai. Viene alguien corriendo y me roba el teléfono. Estoy impresionada. De verdad. Muchas gracias. Y... Mentira. Qué rico. Gracias. Loco. Estoy en shock. En shock. Me encantan. De verdad. Y... Viene con una tarjetita de su tienda. Recuerden que si quieren encontrar alguna de estas cosas... Creo que hacen cosas personalizadas por lo que veo. Está muy lindo. Strawberry Tokio. En Instagram. Se los voy a dejar acá y en la cajita de descripción. Para que vayan a seguirla. Y vayan... Es que no lo puedo creer. En verdad está todo muy hermoso. Muchas gracias Marti. Ella era la ganadora. Ella era la ganadora. Pero ¿quién es la ganadora? En verdad soy yo. Muchas gracias. Y ahora voy a tomar el metro. Ah. Estoy en shock. De verdad que estoy en shock. Me voy a poner este al tiro ahí. Se ve muy lindo. Ya. La gente debe pensar que yo estoy crazy aquí. Un poco sí. Es que no me pude aguantar. Tenía que ver las cosas. No les pasa. Yo soy muy ansiosa en la vida. Loco. Voy a guardar todas mis monedas acá. Muchas, muchas gracias. No tiene barba. Tiene como dos años. Venimos a comer completo. No me juzguen. Tenemos hambre. ¿Tiene limón? La cosa es que vinimos a almorzar. Porque va y me van a acompañar a los chinukis. No, vinimos a comer mucho. Estoy rígida, eh. Me van a acompañar a los chinos. A los chinos. Pero no sé si voy a hacer un video aparte. Yo creo que sí, chiquillos. Tengo que aprovechar esta instancia que salgo. Porque yo nunca salgo de mi casa. Así que nos vemos, bye. No, pero de verdad voy a hacer un video aparte. No sé que nos vemos, bye. Así que después van a ver cuando llegue a la casa, supongo. O cuando comamos y eso. Pero sí, voy a hacer un video aparte. Los chinos. Tengo que aprovechar las circunstancias. I'm so sorry. Y no saben nada, pues. El Sebastián se cayó de la escalera. ¿Se acuerdan que yo siempre hueveo con el mijita linda? Loco. La profecía se cumplió. Se cayó de la escalera. Está bien, sí. Está bien. Pero se torció los dos pies. Así que yo creo que mañana no va a poder ir a trabajar. Porque me decía que... Disculpen. Me decía que pisaba y le dolía mucho. Así que ahora no mameen. Ahí les cuento. Miren la caja de papas. Yo pensé que era más chiquita y es gigante. ¿Cuánto más? ¿Eso sí? ¿Tres? No. ¿Cuánto? ¿Cuánto más? ¿Cuánto? No, costó tres lucas más. ¿Seis lucas? Con razón, era tan grande, vos. Son como seis dedos de... Y la iba, ¡guau! Yo dije hoy por tres lucas acá, ¿qué tal? Y yo así. Claro, pues costó seis lucas. Y yo así. Un chichón. Miren, el español vive aquí. Me compraron pijama. Vivimos debajo de una cama. ¿Que te compraron pija? ¿Qué? ¿Le compraron pija? ¿Nee? ¿Papá ahora no? Ya, yo creo que sí. Chao. Oye, déjame. Más, estás como momia. ¡Pero mónate más para allá, po! No, está arrepentado. ¿Qué viste el otro día? ¿Cómo está, mi amor? Me duele el pie. Tenía ayer los dedos guatones del pie. Parecían, no sé, longaniza. Tenía muy hinchado el dedo guatón del pie. Pero muy hinchado. Ayer pretendía llevarlo... ¿No es el dedo guatón en realidad? No, por el tobillo también. Pero es que tu dedo estaba impresionante. De verdad, era así una weá. El dedo... Era un dedo que estaba así. Más encima con tu uña estaba... Literal, su dedo guatón era así. Todo como así. Ayer yo quería llevarlo al doctor. Pero este caballero dijo que no. No, para ver cómo amanecía. Y al parecer amaneció mejor. Pero... ¿No viste cómo bajé la escalera ayer? Sí, sí. ¿Cómo bajé la escalera hoy? Sí, fue mucho mejor. Creo que solo fue una torcedura. Porque si hubiera sido el guince, estaría para la cagada. No podría pisar. Entonces, nada. Le compré igual quetoprofeno e ibuprofeno. Y... Sí se la ha ido deshinchando. Así que está mejor. No así muy mejor. Por eso no fue a trabajar. Iba a reposar el piecito. Pero... Está mejor. Estábamos asustados igual ayer, ¿no es cierto? Porque tenía el pie bien feo. Y si amanecía mal, de todas maneras, hoy día me lo iba a llevar al doctor. Pero... Me parece mejor mejor. Me parece mejor mejor. Pero... Está mejor. Así que yo estoy contenta con eso porque... Bacán. Así que voy a aprovechar de descansar, ¿por verdad, mi amor? Sí. Y qué bueno. Qué bueno que está mejor. Porque una igual se asusta, ¿por qué? ¿Te cacháis, mijito lindo? Entonces, no. No pasa nada. Así que, babies, espero que hayan disfrutado este video. Si te gustó, no olvides compartirlo. Espérase. Espero que hayan disfrutado este video. Si te gustó, no olvides compartirlo. Suscribirte al canal. Dejar tu suculento like. Y dejen lo que quieran en los comentarios porque aquí leemos absolutamente todo. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!